i y tal amigas y amigos de la tienda de coleccionables bienvenidas y bienvenidos bien como a este armatrosque este es el camión furgón uno de los tres que voy a realizar pero este es el único de con la temática de cerveza águila espero les agrade amigas y amigos por acá está empapelado ya listo para la pintura vamos a ver cómo se comporta ese muchacho con la pintura voy a tirar pintura roja a todo esto y al contenedor en todos los bordes también entonces si hay interesados en este modelo me lo hacen saber aunque por ahí me lo habían pedido la verdad tienen acá el container el furgón pues ya está empapelado para ser pintado todo está en un estado crudo es totalmente crudo por ahora entonces ahí vamos amigas y amigos espero les agrade soy tienda de coleccionables taller custom cualquier cosita estaría atento por acá están las otras piezas que voy a pintar también estas son las puertas de el contenedor todavía falta pulir fijar y pintar obviamente entonces bueno no quería compartir con ustedes con todas y todos este avance de este espectacular camión escala una en 24 por mil 956 y como siempre amigas y amigos de arte es que la paz de mi chico super bien